A partir de una reunión que tuvimos la semana pasada, en donde estaba el Rector y el Ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia, se programó esta reunión para el día de hoy, en donde entre uno de los temas que se trabajó es la necesidad de que se haga un congreso en la provincia de Córdoba, donde lo que llamaríamos el pre-congreso, ese congreso que va a hacerse en la ciudad de Córdoba, va a ser acá en Río Cuarto. Nosotros vamos a ser los encargados de organizarlo y de co-gestionarlo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso es una de las cuestiones que nos vincula con el Ministerio, pero hay otra que es que nosotros podamos mostrarle al Ministerio y al Secretario de Innovación y Tecnología lo que nosotros hacemos acá en la universidad, sobre todo desde el punto de vista tecnológico y en las investigaciones, en lo que hacemos en nanotecnología, en biotecnología, en ingeniería química, en ingeniería mecánica, electricista, lo que es todo el agro que llevamos adelante a través de la Facultad de Agronomía Veterinaria, para que él tome dimensión de la potencialidad que tiene la Universidad de Río Cuarto en cuanto a los temas, sobre todo de punta, que se están llevando adelante desde el punto de vista de las investigaciones, de la extensión, y en función de eso el Ministerio ha tomado la decisión de acompañar a algunos de los proyectos que estamos haciendo nosotros, llevando adelante programas enfocados más regionalmente, enfocados al contexto que tiene la Universidad de Río Cuarto. A nosotros esto nos parece fundamental, porque sobre todo vienen por ahí programas enlatados y que no coinciden con las necesidades del contexto en el cual estamos. A nosotros entonces nos parece muy bien que ellos tomen dimensión, que vean, que analicen, y que en función de eso dispongan de determinadas líneas de financiamiento para actividades que se puedan desarrollar aquí en la universidad, que por supuesto tengan que ver con la posibilidad de generar valor y de que ese valor se pueda redistribuir en el ámbito en el cual estamos. Esa es un poco la idea de la visita de hoy.